Este sábado 30 de noviembre, la escena salsera de Bogotá presenta Gran lanzamiento de la orquesta, Willy Rodríguez Una noche de rumba para bailar salsa en todos sus géneros Recordando el ayer de la buena música en vivo Con mucho estilo, bajo el control del DJ Yesid Campuzano Lugar, síguelo, Salsa Bar Cover, 7000 personas, 12000 pareja Así como dice la escena salsera Te esperamos